Continuamos con la información, por el momento se ignora donde recibirán clases los estudiantes de la Escuela San Francisco Soche, San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, que ha sido dañada severamente por el terremoto. Los maestros de todos los niveles finalizaron sus vacaciones y regresaron a los diferentes establecimientos educativos para iniciar el ciclo escolar 2013. Y lo hicieron efectuando la respectiva limpieza luego de dos meses de inactividad. Para algunos maestros el regreso a las clases no ha sido como otros años. Encontraron las escuelas con sus paredes, mobiliario y equipo dañado por el terremoto del 7 de noviembre del año recién pasado. Tal como sucedió en la escuela de preprimaria y primaria de Aldea San Francisco Soche del municipio de San Pedro, Zacatepeque. Prácticamente surgió daño total en la infraestructura porque como ustedes ya se pudieron dar cuenta, el edificio se encuentra en mal estado. Verdad ya prácticamente es un peligro el estar acá dentro del mismo porque las paredes y columnas están totalmente dañadas. El lugar es un verdadero peligro para los mentores y estudiantes, por lo que empezaron a gestionar con las autoridades locales un espacio temporal para no atrasar el inicio del ciclo escolar. Otra de las escuelas que están en la lista de demoliciones es la escuela de párvuros de San Rafael Soche del municipio de San Marcos. Pues lamentablemente por lo que sucedió el 7 de noviembre pues se quebraron las columnas, las bases de la escuelita. Pues entonces nos vinieron a hacer una evaluación y dijeron que había necesidad de hacer una demolición. Según las autoridades educativas, entidades gubernamentales y no gubernamentales han iniciado a colaborar para la reconstrucción de las escuelas afectadas por el terremoto del 7 de noviembre del año 2012. Salones comunales y casas particulares será el refugio de centenares de estudiantes cuando arranque oficialmente el ciclo escolar 2013. Mientras llega la reconstrucción de parte de las autoridades, principalmente de los 31 centros educativos que serán demolidos en los próximos días. Un informe de Enemías Tomás en Cámara, Carlos Barrio, reportero. Telediario Información Actual.